En un logro destacado, 21 personas, entre hombres y mujeres, han completado con éxito el programa de certificación de competencias laborales, especializándose en instalaciones eléctricas, clase de instaladores de gas clase 3. Este proceso de evolución fue llevado a cabo por el reconocido centro acreditado Certifica-T y contó con el apoyo financiero del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE. Es importante la certificación, la certificación a través de la SEC, que permite validar saberes, haceres, oficios que las personas en general, los seres humanos en general y sobre todo acá en Chile podamos tener, que ese ya es un plus, porque ya reconoce un estado de trabajo de las personas y les entrega una valoración, que eso es lo más importante. Y lo segundo, que es para nosotras una satisfacción enorme, es ver a mujeres desempeñándose en oficio, en saberes, haceres que tradicionalmente son saberes, haceres que han ocupado los varones, pero ahora que sean las mujeres las que buscan insertarse en ese espacio y que lo hagan bien. Julia Márquez Fuentes, residente de Villa Alegre y recién certificada como instaladora de gas clase 3, compartió su experiencia. Fue un gran sacrificio dedicar casi 7 meses a las clases de 14 a 18 horas, porque vengo de un hogar homoparental, tenía que equilibrar el trabajo, mi hogar y el curso. Pero fue gratificante a la vez, nunca antes había usado un soplete en mi vida, aunque siempre me atrajo la gasfitería. Fue muy sacrificado, muy sacrificado, estar casi 7 meses en clases de las 2 de la tarde a las 6, llevando adelante otro trabajo porque yo soy un hogar homoparental, tenía que sacar adelante el trabajo, mi casa y el curso. Fue muy sacrificado, muy bonito, yo nunca había tomado un soplete en mi vida, pero siempre me llamó la atención y siempre me gustó la gasfitería. Así que, bueno, fue difícil, pero muy reconfortante. Antes se pensaba que esto era un trabajo de hombres y resulta que no es así, porque nosotros las mujeres también somos capaces, somos capaces que se atrevan, que se atrevan como yo, entré a buscar, estudiar otras cosas en el CENSE y encontré el curso de gasfitería. Celinda Letelier Vázquez, coordinadora regional de Chile Valora, expresó, La certificación a través de la SEC es fundamental para validar habilidades en oficios comunes en Chile. Representa un valor añadido, reconocemos el esfuerzo de las personas y les otorgamos una valoración. Es gratificante ver a mujeres destacándose en oficios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres en nuestra región del Maule. Es muy interesante ver cómo, desde el punto de vista técnico, de su aprendizaje y también de su experiencia de vida, las mujeres también han culminado con mucho éxito estos procesos formativos. Es un reconocimiento que hace el Estado a través de Chile Valor, a través de CENSE, a través del Ministerio del Trabajo, de su saber hacer, de sus habilidades y de su competencia en un determinado oficio. Hoy han recibido una certificación formal, cierto, y el Estado reconoce esta competencia de estabilidad a través de la certificación de sus perfiles laborales. Estamos muy contentos, hemos culminado, cierto, con mucho éxito otro proceso junto a Chile Valora, junto a su coordinadora regional, cierto, junto a nuestra CENSE del Trabajo. Estamos muy contentos, como las mujeres, al igual que los hombres, están cada vez incrementando su participación y fundamentalmente su éxito en las capacitaciones y en la certificación de competencia que se están desarrollando también muy fuertemente en nuestra región del Maule. Por su parte, Óscar Morales Mejía, director regional de CENSE Maule, señaló que Es muy gratificante observar el éxito técnico y la experiencia de vida de estas mujeres al finalizar con éxito estos programas formativos en la región del Maule. Esta certificación es un reconocimiento del Estado a través de Chile Valora, CENSE y el Ministerio del Trabajo, a sus habilidades y competencias en un oficio específico.